¡Vamos, Frank! ¡Hola! ¡Muy buena, Frank! ¡Dos pérditos! ¡No esperes! ¡Buena, Frank! ¡No esperes, Sammy! ¡Tú! ¡Tú! ¡No esperes! ¡No esperes! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ahora, espérate! ¡Vamos! 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 ¡En este momento... ¡En este momento darán lugar en la competición de Juegos Escolares! ¡Te lo hagamos por el mercado deportista de sus deportivos tatámenes! ¡No esperes! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué, Frank! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Jesús Álvarez de San Vicente ha venido? No. No? ¡Gracias! 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 4-4, abajo para abajo. La vida social allí, al catámbito. La vida social allí, al catámbito.